Ay, 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 ay Déjame el corazón, vida mía estoy muriendo lento en mi prisión Anda dime lo que sientes, quítate el dolor y deja de sufrir, escapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy que atrás de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más, siempre voy a estar en tu camino La alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy que atrás de lo que sea, no me importa lo que venga, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor 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 En el mundo Nuestro amor Gracias por ver el video.